Música Quierena ver, como se quiere por primera vez Quierena ver, quierena ver para lo resto de la vida Quierena ver, como se quiere por primera vez Quierena ver, quierena ver para lo resto de la vida Y besarte mi alma en una mujería Música Si sufriré bien de pesado oído Que jamás buscaré nada fuera de ti Jamás de saber cómo te beso a ti Música Quierena por detrás de todo lo que digo Tamparás en intentando el suspiro 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 Quierena ver, como se quiere por primera vez Quierena ver, quierena ver para lo resto de la vida Quierena ver, quierena ver, quierena ver, quierena ver Quierena ver, quierena ver, quierena ver para lo resto de la vida Eso te lo haría para una podería Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Quiere verlo como se quiere por primera vez 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiereme, como se quiere por primera vez Quiereme, quiereme para un poco de abril Quiereme, como se quiere por primera vez Quiereme, quiereme para un poco de abril Quiereme, como se quiere por primera vez 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 Quiereme, como se quiere por primera vez